Hola, muy buenos días a todos. En el día de hoy vamos a abordar básicamente dos temas. El primero de ellos corresponde al tejido sanguíneo, a la sangre en realidad, y en una segunda parte hablaremos de manera muy general, aspectos generales respecto a la médula hematopoyética, a la forma en la cual se generan todos estos elementos que de algún modo van a componer a la sangre. Así es que esos van a ser los temas que vamos a ir abordando en el día de hoy. Voy a compartir la pantalla entonces para que demos iniciada la presentación de esta sesión. Cuando nosotros hablamos de sangre, nosotros nos estamos refiriendo también a lo que bien podríamos entender como el tejido sanguíneo, un tejido sanguíneo que es bastante particular al momento de compararlo con los otros tejidos que ya hemos ido viendo. Primero es un tejido fluido, es un tejido que no tiene esa estructura que nosotros regularmente reconocemos en todos los otros tejidos que hemos ido revisando. Y si bien nosotros ya en diferentes situaciones hemos aludido ya sea a su composición o a su origen, bien merece el esfuerzo en que nos dediquemos a hablar respecto a lo que es su composición, cómo se organiza, y también reconocer todos los otros elementos propios que nosotros ya hemos descrito en cuanto para otros tejidos, es decir, dónde se encuentran las zonas plásticas, dónde ocurre el proceso de muerte celular principalmente, así como también poder identificar las moléculas que le dan ese sello o esa identidad que de algún modo nos permiten que ellas vayan cumpliendo con las diferentes funciones que las caracterizan. Así que primero reconocer que la sangre en sí es un tejido, un tejido fluido, y que en muchos textos lo van a considerar como una variante del tejido conectivo. De hecho, en las sesiones iniciales de nuestro módulo hablábamos que la sangre correspondía a un tejido especializado, otros lo describen como un tejido conectivo especializado, y básicamente es como ustedes lo pueden encontrar dentro de la literatura. Así que vamos a hacer una revisión de su composición, de su estructura, para poder ir después finalmente a hacer un reconocimiento de las funciones que en sí nos permite este tejido ir cumpliendo con todo nuestro organismo. Es interesante reconocer que el tejido sanguíneo tiene básicamente dos componentes, dos grandes componentes. El primero de ellos corresponde a los elementos formes, que en esta categoría quedan todos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y un segundo componente muy importante corresponde al plasma, y el plasma se refiere a todo ese componente líquido que lleva consigo minerales, principalmente agua y también muchas proteínas solubles, y es sobre el cual todos los elementos formes se encuentran suspendidos y los acompañan en todo su proceso de circulación. Esto para darle el espacio pertinente a este componente que constituye más del 50% del volumen de la sangre, y por ello es algo que nosotros debemos siempre tener presente, dado que es a través de ella en el cual se cumplen múltiples funciones. Dentro de los elementos formes, nosotros hemos señalado que están los glóbulos rojos, que regularmente nosotros le vamos a estar llamando eritrocitos o hematíes, esta parte de acá está representada, recordemos que en la línea superior tenemos principalmente el esquema, de aquí tenemos cómo se observa en un frotis, anexado microscópico. Los glóbulos blancos corresponden a este conjunto de células, también llamadas leucocitos. Nosotros ya también en momentos anteriores hemos aludido algunos de ellos, por ejemplo, el monocito y el linfocito, pero no en la sangre sino que en el tejido conectivo. Y las plaquetas que van a corresponder a fragmentos celulares, fragmentos de una célula mayor, que obviamente también va a cumplir muchas funciones relevantes para lo que es el aspecto y funciones en torno a la hemostasia, como regularmente se le llama. Estas plaquetas también se le llaman trombocitos. Y este sería entonces de manera bastante general, los elementos formes y los componentes que nosotros vamos a encontrar dentro del plasma. Es interesante reconocer que los elementos formes no son más allá del 46% del volumen de la sangre, el 54% está dado por el plasma, y que de estos elementos formes, la gran mayoría, la inmensa mayoría, está compuesto por glóbulos rojos. Es decir, del total, del 100% total de la sangre, 45% está constituido por glóbulos rojos. Y no más del 1% está compuesto por lo que son tanto plaquetas como glóbulos blancos. Entonces eso ya es algo que para nosotros también debemos tener presente. En general, en una persona adulta, el volumen de la sangre ocupa aproximadamente 5,5 litros. Y por otro lado, esto equivale aproximadamente al 7% del peso corporal. Entonces ahí tenemos bastantes elementos de referencia para entender aspectos generales en cuanto a lo que nosotros podríamos observar en la distribución porcentual de lo que son los componentes de la sangre y cómo nosotros podríamos hacer el equivalente también en cuanto a la presencia, en cuanto a cuánto ocupa como tejido dentro de nuestra dinámica orgánica general. Es interesante también tener presente que la sangre, para poder distribuirse, necesita de la red de tuberías. Esa red de tuberías la proporcionan los vasos sanguíneos. Todo lo que se le llama el sistema circulatorio. Entonces, para que la sangre pueda llegar y se distribuida a todos los rincones, necesita entonces de esta red de tuberías que son los vasos sanguíneos y que eso va a ser el tema de la clase que van a tener ustedes... No, pues ya lo tuvieron ya. ¿Lo tuvieron la clase de vasos sanguíneos, no? El martes. Ya tuvimos la clase de vasos sanguíneos con ustedes. Entonces, y eso es a través del cual se distribuye. O sea, va a ser el vaso sanguíneo el que va a permitir que estos se vayan distribuyendo y que este tejido, a su vez, pueda cumplir su función. Entonces, una cosa son los vasos sanguíneos y otra cosa es el tejido sanguíneo. Los vasos sanguíneos van a ser la red de tuberías y el tejido sanguíneo es la sangre probablemente tal. Así que esos elementos son también dentro de lo que deberíamos entender como básico y reconocer que están íntimamente articulados para que puedan cumplir con su función. Vamos a partir hablando del plasma y para ello reconocer que su volumen tan importante como habíamos descrito anteriormente está compuesto en su mayoría por agua. El 90% está compuesto por agua y el otro 10% está compuesto principalmente por lo que son proteínas y sales. También vamos a encontrar aminoácidos, vitaminas, hormonas y otros elementos, entre ellos, lipoproteínas, glucosas, que no van a ser más allá del 2% de lo que es el volumen total del plasma. Entonces, es interesante ver esto porque nos vamos a dar cuenta que la sangre necesita y debe estar permanentemente requiriendo de esta fracción y con ello entonces aparece también lo que deberíamos entender como un componente importante de la nutrición que es el agua en sí. Parece algo de perogrullo que nosotros digamos que el agua es muy importante, pero si nosotros decimos que el 90% del plasma es solo agua, de como volvemos a dimensionar la importancia que los tejidos requieren de ello y por otro lado para que la misma sangre pueda cumplir con su función. Dentro de las proteínas, es interesante también reconocer de que hay un listado de proteínas que a ustedes siempre les van a estar apareciendo cuando ustedes están haciendo su indagatoria en cuanto a la materia. La albúmina, las globulinas y el fibrinógeno son proteínas que siempre van a estar presentes cuando digan qué proteínas componen el plasma y la albúmina dentro de sus funciones está principalmente lo que es ayudar al transporte de otras moléculas, entonces son proteínas de transporte y también contribuye enormemente a lo que es la regulación de la presión sanguínea. Entonces, la albúmina cumple esa función, es una de las más abundantes y por ello nos va a ayudar a cumplir con ambos roles. Las globulinas es otro tipo de proteína globular y que dentro de ellas las más reconocidas o las que más nosotros vamos a estar aludiendo van a ser las gamas globulinas que tienen toda esta función defensiva, son parte de la inmunidad, inmunidad adaptativa para ser más preciso y cuando nosotros hablamos de inmunoglobulinas estamos hablando precisamente de un tipo de proteína en general que vamos a encontrar ahí presente. Entonces, la albúmina por un lado, las globulinas por otro. Y un tercer grupo importante corresponde al fibrinógeno que cumple un rol estratégico en lo que es el proceso de la coagulación de la sangre realmente tal. Entonces, todas estas proteínas, las albúminas, las globulinas y fibrinógenos es lo que uno regularmente va a estar encontrando en la literatura. Si uno va a los libros de histología y llega a la parte de plasma, van a decir, bueno, 90% de agua, 10% de proteína y se destaca la albúmina, globulina y fibrinógenos. Entonces, para corregir y mejorar esa apreciación en cuanto a la composición de proteína, nosotros teníamos como conveniente también incorporar estos elementos que corresponden al sistema del complemento y al sistema de la coagulación. Ambos elementos, ambos estructuras, corresponden a un conjunto de proteínas, un conjunto de proteínas, por eso se dice sistema, que están permanentemente presentes en la sangre, que están permanentemente disponibles, que están ampliamente distribuidos en toda la sangre, pero que no están activadas. Entonces, es como si fuesen las piezas de un mecano, de un lego, y están todas las piezas separadas, circulando. Entonces, ese es lo que nosotros vamos a entender como parte también componente del plasma que corresponde a esta fracción de proteína. ¿Qué es lo interesante de ambos sistemas, tanto de coagulación como de complemento? Que cuando es requerido que se activen, todas estas proteínas empiezan entonces a unirse, a polimerizar, y generan entonces el producto final que va a permitir que ello cumpla con la función para la cual están diseñadas. En este caso, el sistema de coagulación, estas proteínas se encuentran diseminadas, pero cuando son activadas, entonces va a permitir que se forme el coágulo. El sistema de complemento corresponde a un conjunto de proteínas que se encuentra también, tal como habíamos señalado, tremendamente distribuida durante toda la sangre, pero que cuando son requeridas, entonces van a polimerizar para formar un complejo que se llama complejo de ataque a la membrana que es equivalente a un poro, es dicho muy bien simple. Entonces, estas proteínas cuando polimerizan terminan formando un poro dentro de las células, un poro en la membrana de las células que el cuerpo interpreta como aquellas que deben ser destruidas. Entonces, el sistema de complemento cumple un rol importante en el sistema defensivo. Obviamente, para que se active estos sistemas y ambos sistemas en realidad, tienen que haber condicionantes para que gatillen el proceso de polimerización. Todo este trabajo de enzimáticos que tiene que ocurrir, todo este proceso de agregación y polimerización para que al final puedan cumplir con el rol que les compete. En uno tenemos sistema de coagulación y en otro sistema de complemento. Acá, por ejemplo, tenemos recreado lo que corresponde a un vaso sanguíneo y aquí se encuentran los elementos circulantes. Aquí aparecen las diferentes fracciones del complemento. Aquí vemos en celeste lo que son las fracciones que se encuentran presentes en la sangre y en azul es lo que se van convirtiendo cuando son activados. Entonces, aquí tenemos la fracción 12 y la fracción 12 activada, que activa la fracción 11 y tenemos la 11 activada. ¿Cuál es la consecuencia de todo este proceso de activación secuencial y organizada? La formación de una estructura que nos va a ayudar después a la cicatrización que corresponde a la primera fase, ¿cierto? Que es la coagulación en sí, donde obviamente también van a participar otros elementos como las plaquetas. Pero todo esto se encuentra permanentemente presente en el plasma. ¿Qué es lo interesante? Que si bien nosotros tenemos esto permanentemente presente en la sangre, nosotros no estamos permanentemente coagulados. Imagínense si estuviéramos así, eso sería fatal. Pero no, no estamos en esa condición de estar coagulados, nuestra sangre no está coagulada, se encuentra fluida dado que es así como tiene que funcionar. Pero cuando se requiere que ocurra el proceso de coagulación, entonces se activa esto. Entonces, estos factores de coagulación deben ser activados en ciertas condiciones, que eso después se va a ver en el segundo año, y cuando se encuentran presentes esas condiciones, entonces ocurre todo este proceso de polimerización para que el coágulo se empiece a organizar donde se necesita que ocurra. Con la particularidad que tiene que ocurrir en un sitio y nada más que en ese sitio donde ocurrió el daño. Entonces, eso es un poco para que vayamos reconociendo la presencialidad de estas proteínas que se encuentran disponibles siempre en el plasma, pero que se activan cuando es necesario. Eso en cuanto a los factores de la coagulación. En cuanto al sistema del complemento, es algo similar. Tenemos una cantidad de proteínas circulando que en ciertas condiciones, aquí aparece una de las condiciones que activa el complemento, cuando se dan las condiciones estas proteínas empiezan a polimerizar, empiezan a cambiar y se insertan, esto corresponde a una célula, se insertan y terminan formando un complejo de ataque a la membrana, que es un verdadero poro. Entonces, ¿cuál es el concepto de generar un poro? Que este poro que ha sido insertado como mecanismo defensivo va a provocar alteraciones osmóticas en el interior de la célula. entonces va a provocar que estos poros donde la cual esta célula se quiere destruir no tiene forma de cómo controlar ese poro. Entonces va a entrar líquido, va a entrar agua y al final la célula va a terminar hinchándose y se va a destruir. Entonces, eso es lo que hace el sistema el complemento en términos muy sencillos. Un conjunto de proteínas que se encuentran disponibles en el plasma pero cuando son activadas entonces se genera todo este proceso de polimerización, activación y polimerización que termina generando lo que se llama complejo de ataque a la membrana cuya finalidad entonces generar una salida, una vía que va a traer como consecuencia la entrada de líquido es dado a este cambio de presión osmótica entre el intracelular y el extracelular y la consecuencia de esa entrada de líquido entonces es que la célula se hincha y muera. Entonces, eso es lo que hace el sistema el complemento. Entonces, el plasma en su composición principal vamos a encontrar que se encuentra el agua vamos a encontrar también componentes como proteínas e iones y sales y entre estas proteínas nos parece muy relevante destacar la composición del sistema de complemento los factores de la coagulación además de la albúmina las globulinas y fibrinógenos que regularmente se le describen. Es muy importante también considerar que a través del plasma nosotros vamos a tener la distribución de vitaminas aminoácidos y otros elementos incluyendo la glucosa y hormonas eso también es muy relevante e interesante. Entonces, aquí nosotros tenemos un esquema de un vaso sanguíneo ustedes ya podrían describir esto tenemos el endotelio vascular con estas células planas simples ¿cierto? Epitelio plano simple la lámina basal que se encuentra por debajo de ello una delgada capa muscular que sería la túnica media y el tejido conectivo laxo que se encuentra por fuera que sería la adventicia túnica íntima túnica media adventicia. esto podría bien representar lo que podríamos entender como una arteriola ¿cierto? Y en esta arteriola que la tenemos seccionada ¿cierto? Tenemos acá la luz o el lumen que es lo primero que vamos a ubicar acá el plasma entonces ahí en este plasma se encuentran el agua las proteínas las sales y va a ser el primer componente que nosotros vamos a estar describiendo en esta composición del tejido sanguíneo ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien seguiremos avanzando entonces entrando ya a los componentes formes nosotros vamos a partir describiendo a los eritrocitos es muy interesante lo de los eritrocitos porque esto constituyen casi la totalidad de la composición de lo que se llaman los elementos formes que componen la sangre es cerca del 45% del volumen de la sangre en general entonces esto es lejos de lo que nosotros vamos a encontrar en mayor cantidad en términos regulares se contabilizan y estos parámetros por si acaso son tenemos que retenerlos esos números que no se nos pueden olvidar se reconoce que se encuentran alrededor entre los 4,5 y 5,5 millones por milímetro cúbico esa es la cantidad de glóbulos rojos que hay y estas cantidades por si acaso se cuantifican el examen de rigor que se puede hacer este tipo de conteo es el hemograma entonces el hemograma es un examen de rutina y nosotros tenemos que saber y estimar e interpretar si el paciente se encuentra en condiciones de normalidad o no ya sea en su volumen o los otros elementos que vamos a ir describiendo dentro de este rato entonces el glóbulo rojo en cuanto a cantidad vamos a ver que se encuentra entre los 4,5 y 5,5 millones por milímetro cúbico hay diferencia en cuanto al hombre y la mujer el hombre suele encontrarse más por alrededor de los 5 millones mientras que la mujer tiene un poquito menos alrededor de los 4 millones por milímetro cúbico entonces hay diferencia asociada al sexo se describe que duran 120 días mientras están trabajando en el cuerpo y al cabo de esos 120 días entonces son secuestrados de la sangre y terminan siendo procesados y destruidos que es lo que ocurre en el vaso el vaso recordemos que es un órgano que se encuentra entre el abdomen y el tórax en esa zona límite en la zona izquierda y va a cumplir esta función de limpiar y purificar la sangre destruir los elementos sanguíneos que están envejecidos o que ya están deteriorados entonces eso ocurre principalmente en el vaso entonces todo esto es lo que nosotros deberíamos tener como parámetros regulares en términos de convención ¿cierto? se estima que el diámetro de un glóbulo rojo es de 7,5 micrones este parámetro en cuanto a medida también es otro valor que no se nos puede olvidar entonces el diámetro de un glóbulo rojo es de alrededor de 7,5 micrones y se moverá entre los 7 y 7,5 en su porción en su diámetro en su espesor se describe que mide 2 micrones y eso es básicamente lo que nosotros vamos a encontrar como glóbulo rojo recordemos que el glóbulo rojo en sí no es una célula entonces perfectamente podríamos discutir si eritrocito es un buen término pero por lo rural igual se le llama de esa forma y este corresponde más bien a un disco un disco un disco que se le define como un disco bicóncavo aquí tenemos la primera concavidad y la segunda concavidad ¿cierto? entonces esta condición de biconcavidad se debe a que esta célula antes de que sea glóbulo rojo libera su núcleo expulsa su núcleo y entonces queda solamente la membrana celular y los elementos que lo constituyen dentro de su citoesqueleto y lo que fue alguna vez una célula entonces perfectamente podríamos ir definiendo que el glóbulo rojo es una excélula o alguna vez fue una célula pero en sí no es una célula porque carece de este elemento estructural que permite que regule sus funciones que corresponde al núcleo entonces alguna vez lo tuvo pero ya cuando entra en funcionalidad y cumple entonces su rol es una un cuerpo sin núcleo ¿ya? entonces eso es lo que nosotros podríamos también entender entonces 7,5 micrones bicóncavo con esta forma que nosotros regularmente vemos y es importante reconocer que esta célula es de por sí una célula flexible por eso tiene actos filamentos de actina en su composición y su principal rol está en una de las proteínas que la compone que es la hemoglobina entonces el glóbulo rojo tiene una alta concentración de hemoglobina y es ella misma la que al final va a terminar confiriéndole el color característico la hemoglobina es una proteína que tiene alta afinidad por el oxígeno y por el CO2 y esa afinidad se debe principalmente al grupo hemo que es como se le llama a esta molécula molécula que tiene su composición fierro entonces empezamos a entender que para que el glóbulo rojo cumpla su función necesita la hemoglobina la cual necesita a su vez de fierro para que entonces pueda cumplir la función de transportar los gases el gas de oxígeno y del dióxido de carbono entonces recordemos que donde ocurre el proceso en el cual el glóbulo rojo se carga de oxígeno es en la circulación que es llevada hacia el pulmón entonces ahí es donde el glóbulo rojo hace un traspaso entrega el CO2 para que sea expulsado a través de la vía respiratoria e incorpora lo intercambia con oxígeno y ese oxígeno es el que se va vía sangre arterial para ser distribuido a todos los tejidos del cuerpo entonces esa función que logra de transporte de oxígeno entonces se debe principalmente a este grupo hemo que se encuentra presente en la hemoglobina es importante tener presente que la hemoglobina tiene alta afinidad por el oxígeno y también por el CO2 entonces por eso cuando hace el transporte del oxígeno y llega a esta red de capilares se produce un intercambio entonces recordemos que el capilar corresponde al vaso sanguíneo más delgado es donde va a ocurrir el intercambio de nutrientes entre plasma y el extravascular y el oxígeno que también es otro nutriente pero esta vez está a cargo principalmente de lo que es el glóbulo rojo entonces eso es donde está ocurriendo este fenómeno de intercambio de intercambio de nutrientes y ahí viene el otro concepto el oxígeno es uno de los principales nutrientes que todas células requieren entonces de ahí la importancia de esta molécula de lo que asegura la nutrición y por otro lado cómo va cumpliendo los diferentes roles a partir de esta molécula que es la hemoglobina entonces el sello que tiene el glóbulo rojo en su estructura es la hemoglobina para que pueda cumplir con este intercambio de gases un aspecto que también es interesante de reconocer es que la hemoglobina también presenta alta afinidad con el monóxido de carbono y recordemos que el monóxido de carbono lo encontramos en ciertas condiciones de intoxicaciones por ciertos gases gases inflamables en los cuales la persona sin darse cuenta puede irse intoxicando de manera progresiva con este gas un gas que es inoloro entonces genera esa complicación ¿cuál es el problema? que la hemoglobina tiene mayor afinidad al monóxido de carbono que al oxígeno entonces rápidamente cuando hay un ambiente saturado por monóxido de carbono los glóbulos rojos cuando pasan por el árbol respiratorio no captan el oxígeno sino que captan el monóxido de carbono ¿por qué? porque el monóxido de carbono tiene mayor afinidad que el mismo oxígeno a la hemoglobina y eso es una complicación entonces es un poco para entender por qué ocurre el proceso de intoxicación por este gas ¿ya? en cuanto a las medidas habíamos señalado que 7,5 era el número regular que nosotros reconocíamos para caracterizar la medida del glóbulo rojo pero van a haber formas en las cuales el glóbulo rojo puede alcanzar mayores medidas y cuando superan los 8 micrones se les dice que es un macrocito y cuando está por debajo de los 6 micrones es un microsito entonces van a haber ciertas situaciones patológicas en las cuales vamos a poder identificar que hay una condición de anemia macrocítica o una condición de anemia microcítica y eso obviamente se va a explicar principalmente por la calidad de la hemoglobina y que va a justificar el cambio de tamaño y obviamente estamos hablando de condiciones patológicas y cuando la sangre presenta un elevado porcentaje de glóbulos rojos con dimensiones anormales ahí se habla de anisocitosis entonces todos estos términos macrocítico microcítico y anisocitosis son parámetros que uno reconoce luego de la inspección visual luego de haber hecho el estudio en frotis de la sangre para poder reconocer cómo están las formas entonces es un examen más bien de tipo microscópico y estos conceptos se transmiten también en el hemograma entonces en el hemograma nos va a decir cuánto tenemos de glóbulos rojos en qué cantidad está cuál es la concentración de hemoglobina y también va a arrojar aspectos en torno a la forma que se presentan estos glóbulos rojos ya el hemograma por otro lado también va a entregar otros parámetros que después más adelante lo vamos a ir describiendo tanto en glóbulos blancos como en plaquetas así que eso es interesante de reconocer ya porque el hemograma es un examen que nosotros también solicitamos e indicamos regularmente necesitamos de pedir estudios de sangre para entender algunas condiciones patológicas que el paciente pueda estar padeciendo entonces esto en cuanto a los glóbulos rojos otro aspecto que también conviene tener presente se refiere a ciertos elementos antigénicos que de algún modo contribuyen a darle identidad a cada individuo aquí estamos hablando del factor RH y del grupo AB0 entonces estos grupos RH y grupo AB0 nosotros son moléculas que le dan identidad al ser humano entonces sabemos si somos RH positivo negativo si somos de grupo A AB0 0 etc con todas las combinaciones que pueden darse y esto se debe principalmente a elementos estructurales que se encuentran en la componente de la membrana entonces cuando nosotros por ejemplo estamos hablando de grupos RH estamos hablando de componentes que son de la membrana probablemente tal aquí estamos dibujándolo de esta forma nada más con mucha simpleza entonces esto es lo que en sí es lo que se va a leer que es una proteína estructural de membrana constitutiva para poder entonces reconocer si la célula en este caso del glóbulo rojo es RH no entonces dependiendo de la presencia de esto y las características que tenga va a ser RH o no por otro lado en cuanto cuando nosotros hablamos del grupo AB0 en ello no estamos hablando de proteínas de membrana sino que se están hablando de lipopolisacarios que se encuentran presentes en la superficie entonces van a haber otras proteínas estructurales y sobre ello se van a disponer los lipopolisacarios que tenemos ahí presentes entonces cuando hablamos de lipopolisacarios de superficie o adheridos a la superficie estamos aludiendo de algún modo a este tipo de proteína o que se da en este tipo de condiciones diferente a lo que veíamos en el grupo RH de glóbulo rojo pero ambos tienen esta particularidad esto que estamos describiendo en realidad sucede en todas las células en cuanto a proteínas constitutiles proteínas de superficie pero lo particular del hematí es que son moléculas que se ocupan para identificar las particularidades principalmente para si puede ser dador o receptor y qué característica tiene que tener en cuanto a lo que implica esas particularidades de dador o receptor de sangre entonces eso en lo particular entonces aquí estamos hablando del grupo RH y también estamos hablando del grupo AB0 que se puede encontrar en ello eso en cuanto al glóbulo rojo entonces habíamos quedado en este esquema donde teníamos esta sección de esta arteriola al cual ya le habíamos ubicado entonces el plasma con todo lo que dijimos de la agua y las proteínas entonces para hacer nuestro aporte de glóbulo rojo deberíamos empezar a considerarlo así entonces son células que se encuentran circulando flotando en ese plasma que van a ocupar el 45% del volumen del tejido sanguíneo y por ende son tan vacíos y son tan relevantes principalmente con esa proteína que es la hemoglobina que le va a permitir entonces el transporte del oxígeno principalmente como este glóbulo rojo también tiene múltiples proteínas en su membrana también va a ayudar a transportar otras proteínas que lo requieran entonces también cumple ese rol de transporte de proteínas a veces de fármacos y para eso sirve el glóbulo rojo transportar nutrientes ¿ya? ¿Preguntas hasta acá? Sí Dígame ¿El glóbulo rojo no tener núcleo estaría vivo entonces? ¿O no? Técnicamente podríamos decir que no porque la célula en sí es célula porque tiene membrana porque tiene un citoplasma tiene un citoesqueleto organelos y un núcleo y eso digamos y esas mismas condiciones permitan que se multiplique y que cumpla su ciclo de vida en este caso estamos hablando de que es un cadáver prácticamente pero en realidad está así estructurado para que cumpla su función entonces es un cadáver funcional descerebrado descorazonado pero por eso en rigor no deberíamos decirle célula por eso se acuñan términos como glóbulo glóbulo es un término genérico por eso también se le ponen otros nombres como hematía pero por eso es complejo llegar a plantear o defenderla como célula porque en sí célula no es decir que está muerto en realidad eso es un concepto asociado a la vida yo creo que es más bien decir que es un saco de proteínas que cumple una importante función un saco de proteínas que está envuelto en una membrana celular y que tiene elementos estructurales que permitan que cumplan con ella distinto cuando hablamos por ejemplo de las formas previas nosotros habíamos dicho que el glóbulo rojo antes de que fuera glóbulo rojo era una célula que tenía núcleo ahí sí podemos aplicar todos los conceptos propios de ciclo celular diferenciación y muerte celular pero acá estamos hablando de una forma de diferenciación extrema que trae como consecuencia la pérdida del núcleo o sea eso es deberíamos quizás entenderlo así pero conceptualmente por eso se hace un poquito difícil discutirlo y defenderlo como célula ¿no se sabe que no se sabe que dale tú dale tú no que seguiría como entre comillas existiendo sobre ciertos 20 días como por las proteínas que quedaron de los los que van antes del eritocito correcto sí hay que recordar que estas proteínas entiéndase hemoglobinas entiéndase citoesqueletos que deben permitir que cumplan sus funciones incluyendo también las proteínas de membrana o sea todo eso está en un proceso de que para que funcionen tienen que estar óptimas las proteínas se van deteriorando ¿ya? eso es algo que ocurre la flexibilidad se va perdiendo porque su citoesqueleto se va deteriorando entonces la membrana al cabo de 100 días ya no es la misma membrana y el citoesqueleto ya no es el mismo citoesqueleto entonces todos esos elementos que se habían que se habían con las cuales había sido liberado empiezan a deteriorarse entonces su flexibilidad se pierde y su capacidad de transporte de moléculas también se pierde entonces por eso después hay que sacarlo y es lo que sucede la diabetes por ejemplo provoca daño en la membrana celular del glóbulo rojo entonces se acumula en la superficie de manera patológica y trae como consecuencia también alteraciones en la membrana celular no solamente del glóbulo rojo sino que también de otras células también pero ahí tenemos un ejemplo de cómo se va dañando entonces eso es importante también entenderlo que todos estos componentes todas estas estructuras están afectos a lo que es el deterioro y lo que sucede en una célula normal que cuando se deteriora una proteína la renueva la autofagulada reposita y genera una nueva proteína con la idea de que se mantenga funcional acá no tiene esa capacidad no puede repararse no puede regenerarse ¿sí? ¿otra pregunta? alguien va a hacer otra pregunta ¿pero cómo se sabe que ya debe morir? ¿que ya debe ir al vaso? bueno toda la sangre pasa siempre por el vaso ¿ya? y ahí hay todo un mecanismo que en este momento no te lo puedo describir porque no no tengo son especulaciones nomás y las especulaciones están en torno a estas mismas cosas que acabo de señalar alteraciones de superficie alteraciones de flexibilidad y de algún modo el vaso tiene esa esa capacidad en la cual puede reconocer es decir ya este glóbulo rojo ya hay que sacarlo y ahí es cuando ocurre este proceso de reconocimiento pero también desconozco si está tan claro cuando yo estuve revisando la literatura para esta clase por lo menos los textos que revisé ninguno tenía la certeza de cómo ocurría este proceso pero se atribuía así a defectos que el cuerpo tenía capacidad de identificar y reconocer y que por eso después los leía los interpretaba y al final los terminaba secuestrando de la sangre para que terminar para que finalmente fueran fagocitados entonces eso es básicamente pero con mayor precisión no te lo puedo decir porque no en la literatura no lo encontré y pero debe estar dirigido en todos estos a estos conceptos que te estoy transmitiendo ok ¿proje? ¿sí? creo que la anemia falsiforme los glóbulos rojos son secuestrados antes de tiempo ¿es por las alteraciones que tiene la membrana? no pero la anemia falsiforme ¿en qué consiste? ¿es un deterioro de qué? hay un problema en la hemoglobina se produce una hemoglobina mutada se produce una hemoglobina mutada y que no es funcional entonces cuando está mutada no va a poder cumplir con la función por la cual fue diseñada entonces no puede cumplir con la función de oxigenación esta alteración funcional de la hemoglobina trae como consecuencia una alteración en la morfología del glóbulo rojo entonces ya no lo tenemos como un disco redondo bicóncavo sino que empieza a adquirir un aspecto más alargado a veces más fusiforme incluso está en aspecto como si fuese una luna una luna menguante o creciente no sé para qué direcciones pero es este aspecto como de banana como de plátano entonces eso digamos es lo que uno empieza a reconocer los cambios morfológicos que tiene el glóbulo rojo porque su principal proteína constitutiva no está bien hecha entonces el cuerpo obviamente reconoce que ese glóbulo rojo no le sirve entonces tiene que sacarlo y entonces tenemos una esplenomegalia se agranda el hígado porque está destruyendo más sangre y vienen todas las consecuencias de lo que es la destrucción masiva de glóbulos rojos glóbulos que no están cumpliendo una función y por eso el tratamiento tiene que ser rápido oportuno para poder ver cómo se corrige el problema un tremendo problema pero es un problema de hemoglobina que trae como consecuencias funcionales y consecuencias morfológicas más preguntas ¿no se puede repetir los elementos que pueden transportar? bueno básicamente el oxígeno fue en el cual nosotros nos centramos ¿cierto? el oxígeno es el principal nutriente siempre hay que ver eso el oxígeno es un nutriente entonces el principal nutriente es el oxígeno también el dióxido de carbono el dióxido de carbono ya no es un nutriente pero también lo transporta el glóbulo rojo aun cuando después van a saber que el dióxido de carbono también lo transporta se encuentra disuelto en el plasma y esos son los principales componentes o los principales elementos que va a estar transportando pero también tiene la capacidad de transportar nutrientes a través de su membrana hay nutrientes que no pueden ir disuelto en el plasma así de manera soluble que es el término que se ocupa no pueden ir solita tienen que ir anclada a una proteína y esas a veces se anclan a las albúminas que es la proteína que nosotros habíamos descrito hace un ratito atrás o también lo hacen adheridos a las membranas del mismo glóbulo rojo entonces ahí también vamos a encontrar rol de transporte de nutrientes y fármacos también entonces eso también ocurre ¿ya? bueno avanzando entonces llegamos al grupo de los leucocitos y cuando hablamos de leucocitos nos referimos a este grupo que popularmente se le llaman glóbulos blancos en el colegio generalmente nosotros escuchamos esa forma los glóbulos blancos ¿cierto? hablamos de glóbulos blancos glóbulos rojos y plaquetas pero en realidad el término de glóbulos blancos es como es para colegio hasta ahí no más no es necesario que sigamos diciéndole glóbulos blancos a no ser que entendamos bien el concepto a producir las cosas que vamos a ir señalando ahora entonces el término que se ocupa regularmente es de leucocitos y estos leucocitos son bastante diversos en forma bastante diversos también en sus funciones y ellos en sí cumplen un rol muy relevante en lo que es el sistema defensivo que el cuerpo tiene por eso generalmente cuando uno habla de los leucocitos uno directamente lo asocia al concepto de inmunidad y son los protagonistas del sistema inmunológico aun cuando también esto es un paréntesis hay que tener claro que la inmunidad no es exclusiva de los glóbulos blancos en realidad hay otro elemento que también cumple un importante rol de defensa como son los epiterios o sea los epiterios es una estructura que nosotros ya vimos su primer rol es defensivo es una inmunidad natural te defiende contra todo y por eso es importante que los epiterios estén íntegros los epiterios cuando se rompen significa que se rompe la primera barrera defensiva entonces es un poco para entender que el concepto de inmunidad no es exclusivo de los leucocitos sino que también hay otros tejidos también participando y entre ellos los epiterios y es muy importante los epiterios en el sistema inmunológico pero nuevamente volviendo ya a estos leucocitos cumplen un rol muy activo en lo que son los diferentes momentos de la respuesta inmunológica también participa en la inmunidad natural y también en la inmunidad adaptativa en términos generales nosotros podemos reconocer que los leucocitos se dividen en dos grandes grupos los granulocitos y los agranulocitos se llaman granulocitos por esto porque tienen granos entonces como tienen granos entonces vamos a conformar un grupo de acuerdo a su afinidad tintorial los que no se tiñen a las tinturas convencionales entonces le decimos neutrófilo a los que se tiñen con colorantes ácidos le decimos eosinófilo y a los que se tiñen con colorantes básicos le decimos vasófilo entonces estos gránulos es lo que se interpreta para darle la denominación definitiva si son neutrófilos si son eosinófilos o si son vasófilos ¿ya? eso un poco para explicar el grupo de los granulocitos por otro lado los agranulocitos justamente tienen este prefijo A que significa que no tienen gránulos por lo menos gránulos visibles o gránulos que le quieren que obliguen a darle este tipo de denominación y dentro de los agranulocitos es decir de los sin granos tenemos los linfocitos y los monocitos ¿ya? y esto corresponde a estos cinco tipos de células que nosotros vamos a ir describiendo en esta presentación acá podemos hacer nuevamente la distinción ¿cuáles son los granulocitos? todos los que tienen grano se entenderá entonces que los de este extremo izquierdo superior serían los granulocitos ¿cuál serían los neutrófilos? los que no se tiñen ¿cuál serían los eosinófilos? los que se tiñen en rojo y ¿cuáles serían los vasófilos? los que se tiñen en azul ¿ya? es un poco para hacer la distinción entre los que son los tipos de granulocitos y por otro lado los agranulocitos tenemos principalmente al linfocito que es el que tenemos acá y al monocito que tenemos acá ¿ya? los dos son monocitos de acuerdo a lo que aparece ahí en la literatura entonces esto sería la forma genérica en la que podemos entender ahora bien si bien tenemos una diversidad de células que aquí hemos reconocido cinco en realidad hay dos que son mayoritarios que son los neutrófilos ellos los encontramos en la inmensa mayoría de glóbulos blancos y también los linfocitos esos son los dos grandes grupos que nosotros vamos a tener presente de glóbulos blancos en el cuerpo mientras que nosotros veíamos que los glóbulos rojos los cuantificamos y los estimamos en función de millones hablábamos de cinco millones de glóbulos rojos aquí hablamos de miles ¿ya? y el término el valor de referencia que nosotros realmente ocupamos como de memoria para nuestra interpretación básica es siete mil generalmente nosotros hablamos de siete mil células siete mil glóbulos blancos siete mil linfocitos por milímetro cúbico el rango dado que estamos hablando de una condición biológica el rango permitido es de seis mil a diez mil entonces ese es el rango que nosotros estimamos para poder reconocer que estamos en una en un número de glucocitos dentro de condiciones fisiológicas o de salud entonces siete mil el número de referencia seis mil a diez mil es el rango y esto es lo que nosotros hablamos del valor absoluto ¿ya? a esto nosotros a este número crudo le decimos valor absoluto este término por si acaso no es exclusivo de este momento cada vez que nosotros hablamos de el valor absoluto estamos hablando de números crudos por ejemplo podríamos decir que el valor absoluto de personas que están participando en este curso son cuarenta ¿ya? eso es un valor absoluto y esto para diferenciarlo de lo que corresponde el valor relativo o frecuencia relativa y la frecuencia relativa hablamos de porcentaje ¿ya? como les digo esto es un concepto universal ¿ya? cada vez que hablamos de números crudos estamos hablando de valores absolutos cada vez que hablamos de porcentajes estamos hablando de frecuencia relativa ¿ya? entonces por ejemplo en este momento que somos cuarenta nuestro valor absoluto equivale al veinte por ciento de los estudiantes de la escuela de ontología ese sería el valor relativo ¿ya? entonces es un poco para que hagamos esa ese paréntesis de concepto entonces el valor absoluto del eucocito se mueve entre los seis mil y siete mil pero porcentualmente vamos a darnos cuenta que el neutrófilo es lejos el más frecuente ¿ya? y estamos hablando de fracciones porcentuales que se mueven entre sesenta y el setenta por ciento es decir setenta por ciento aproximadamente sesenta setenta por ciento va a estar compuesto solo por neutrófilos y por otro lado del veinte al treinta por ciento va a estar compuesto por los linfocitos ¿ya? entonces si nos vamos a los valores superiores perfectamente ellos podrían explicar casi el cien por ciento de todos los leucocitos obviamente igual hay grupos menores que se encuentran presentes también pero explican una fracción muy baja de hecho los eosinófilos nosotros los encontramos en no más del dos al cuatro por ciento lo que eso es poquito el vasófilo o sea es normal que incluso no se encuentre es decir es muy escasa su presencia es tan escasa su presencia que incluso no hay claridad en cuanto al rol que cumple como que todavía no se sabe y siempre hay investigadores que andan tratando de encontrar cuál es el rol del vasófilo pero en realidad en nuestra especie humana no es mucho lo que se reconoce en cuanto a su rol y en cuanto a su participación entonces eso para que lo tengamos presente eso entonces podríamos señalar en cuanto a lo que implica los valores de estos tres grupos mayores neutrófilo linfocito y mucho más por debajo lo que podemos observar en el vasófilo y en el eosinófilo el monocito tengamos presente que el monocito es lo que nosotros después en el tejido conectivo le llamamos macrófago es decir el monocito y el macrófago es exactamente la misma célula pero en momentos distintos se le llama monocito cuando nosotros lo encontramos dentro del torrente sanguíneo es decir mientras se encuentra presente la circulación hablamos de monocito pero cuando el monocito sale del torrente sanguíneo y se va al tejido conectivo entonces ahí pasa a ser un macrófago entonces eso digamos la consideración conceptual entre lo que es el monocito y el macrófago el resto de las células se le llama de la misma forma el neutrófilo también se le llama polimorfo nuclear neutrófilo tenemos el linfocito el eosinófilo y el vasófilo como células que nosotros regularmente vamos a estar observando y describiendo dentro de la de la composición del de los glóbulos blancos que nosotros vamos a estar viendo en el en la sangre ya vamos estamos pronto ya a hacer el recreo solamente quiero cerrar cerrar un concepto esta vez en el hemograma nosotros tenemos que reconocer qué porcentaje primero lo primero que tenemos que reconocer es cómo está el número cierto eso es lo primero entonces nosotros vamos a identificar primero el número y con ello vamos a ver si estamos en una condición de leucocitosis o leucopenia entonces nosotros hablamos de leucocitosis cuando los valores están por sobre los 12.000 ya eso es una leucocitosis o hablamos de leucopenia cuando los valores están por debajo de los 4.000 ya se considera leucemia cuando hay valores sobre los 20.000 en realidad ya con 12.000 14.000 es sospechoso de leucemia igual igual uno debería tener ahí estar atento y completar la evaluación con otros parámetros con otros exámenes y un contexto clínico que los valores entonces eso digamos un poco para hablar de los valores chequeado el valor es importante entender que en el caso de los neutrófilos los neutrófilos cumplen un rol muy importante en la respuesta defensiva y por ello generalmente lo vamos a ver aumentados en condiciones de infecciones ya eso es un dato que debemos de tener infecciones principalmente de tipo bacterianas ¿ya? entonces uno puede tener en el hemograma una neutrofilia porque tenemos una infección bacteriana en desarrollo ¿ya? entonces eso digamos es algo que va a ocurrir entonces valores aumentados 75 80 85% es característico de una infección bacteriana en cuanto a los linfocitos nosotros vamos a tener aumentados principalmente ante infecciones virales ¿ya? entonces muchas veces hay situaciones de duda no sabemos si el paciente está pasando por una enfermedad viral o no si nosotros pedimos el hemograma vamos a encontrar valores aumentados de linfocitos y estos valores aumentados significan que van a llegar al 35 40% que eso ya es por sobre el 30% que era el límite superior encontrar un linfocito una linfocitosis de 35 de 40% ya es sugerente entonces incluso hasta de un cuadro viral ¿ya? eso es lo relevante y también el tercer grupo que es muy interesante tener presente es el eosinófilo porque el eosinófilo suele aumentar ante reacciones alérgicas ¿ya? entonces cuando el paciente tiene una reacción alérgica es difícil escribir por si acaso con el mouse cuando tenemos una reacción alérgica entonces vamos a encontrar estos valores aumentados ¿pero qué significa aumentado? 5% ya es aumentado 8% ya es aumentado entonces cuando tenemos esos valores entonces es probable que el paciente esté desarrollando una alergia y el segundo condición a la cual se viene aumentado es ante infecciones parasitarias ¿ya? entonces cuando la persona está padeciendo o alergia o está siendo infectado por parásitos entonces también podemos encontrar eosinofilia al momento de observar los valores de este recuento leucocitario y de la distribución relativa de estos leucocitos dentro del hemograma probablemente tal ¿ya? entonces es un poco para que lo tengamos presente al momento de lo necesario de entender estos conceptos lo importante que es y lo relevante y ciertas aplicaciones que nosotros estamos transmitiendo infecciones bacterianas infecciones virales reacciones alérgicas infecciones por parásitos dime ¿los eosinófilos aumentan al 8%? no, no, no no lo que dije lo que dije ya cuando está sobre el 4% ya tenemos valores aumentados doy ejemplo que puede ser al 5% y digo que ya está aumentado puede llegar al 6 al 7 al 8 y ya está aumentado y esto para decir que no tiene que llegar al 100% yo no voy a esperar a que los eosinófilos lleguen al 80% para decir estar aumentado si nosotros reconocemos que el rango normal es estrecho y que es normal tenerlo hasta un 4% si yo veo que está aumentado a 5% ya está aumentado porque se salió del rango normal entonces aquí lo importante es visibilizar el rango normal lo que ejemplificaba yo con valores de 5 6 7 8 es dar ejemplo de valores aumentados pero esto para subrayar que no tengo que esperar que estén al 80% o al 90% o al 100% no, no, no no es así mientras se salga del rango ya vamos a considerar si está aumentado o disminuido ¿ya? Mientras el rango esté aumentado significa que hay una infección para alergia o parasitaria ¿no? lo que dije es que es asociable a infecciones parasitarias o reacciones alérgicas entonces la gran mayoría de las veces es así ¿ya? cuando uno ve una eosinofilia encuentra esos parámetros aumentados después nos vamos a dar cuenta que también hay tumores que desarrollan eosinofilia pero eso es para otros cursos ¿ya? por ahora acotémonos a estos aspectos que nos pueden ayudar también a nosotros para tener una orientación en cuanto al manejo dime ¿los parásitos ¿cuáles deberían ser? ¿o sea como lombriz solitaria pulga o algo más pequeño? no todo eso una pulga es un tipo de parásito pero generalmente parásitos que se incrustan o que se insertan en el cuerpo por ejemplo la sarna es otro parásito la teña la lombriz solitaria hay otro tipo de hay otro tipo de parásitos también que se dan más en países tropicales y que puede implicar el desarrollo de miasis que son los términos que se ocupan para poder describir ello entonces todo este tipo de sea cual sea la naturaleza del parásito el cuerpo va a tratar de defenderse a través de el rol que va a cumplir lo deocinófilo y que más adelante lo vamos a describir ¿preguntas? ¿más preguntas? ¿profe ¿qué era miasis? e infección por parásito profe ¿los hemogramas se van a presentar como en valores porcentuales y sigan casi así como valores porcentuales enteros? bueno va a depender por supuesto cuando tú pidas un hemograma va a salir primero el valor absoluto va a salir este valor el valor absoluto y después y no te va a decir entre 6.000 y 7.000 te va a decir 4.321 así de preciso y tú tienes que ver si está dentro del rango o no te va a decir 11.308 7.442 dependiendo de lo que contó porque esto se cuantifica pasa la máquina la sangre es sometida a una máquina y la máquina tiene la capacidad de contar cuántas células pasaron por ahí entonces te va a dar el número preciso y cuando llega al porcentaje también te va a decir un porcentaje te va a decir 58% 23% 5.5% y así va a ir entendiendo de acuerdo a lo que observó el procedimiento para poder estimar y cuantificar los números de lo observado ¿ya? Ya gracias Ok Ya jóvenes descansemos entonces un ratito nos encontramos a las 10.20 ¿ya? 10.20 entonces nos volvemos a encontrar ¿no? 10.20